Cuando Dios aparece, puede aparecer todo menos el miedo. Si tienes miedo de algo, ahí no está Dios. Fíjate qué mensaje. Ese mismo ángel, siempre empieza igual. No temas María, has encontrado gracia ante Dios. Lucas 1, Lucas 2. En Mateo, en cierta lección, aparece un ángel. Los ángeles, para los judíos y para nosotros, son los guardias de carabinieri, los guardias de aduanas de las fronteras. Lo que hoy hemos perdido es este sentido. Cuando tú vas por la vida y topas con un ángel, te dirán, yo no he topado jamás. Paciencia, yo sí. Topas con un ángel y dices, ¿qué dices? Uy, por ahí está la frontera de Dios. Eso no es normal, porque de allí para acá no hay ángeles. Pero esto para un israelita es inmediato. Si te dice, un ángel, estamos tocando territorio de Dios. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos pintado, ya lo he borrado ahora, Dios aquí arriba y el hombre aquí abajo en la historia de las religiones? Decimos que el hombre se asoma de vez en cuando y crea dioses, que luego vendrán los dioses y crean al hombre, y el hombre se pregunta, bueno, yo puedo llegar hasta aquí, pero aquí no puede haber un agujerito y yo llegar. Y se preguntaba, ahora la respuesta es Navidad. La respuesta es Navidad. Y Lucas dice, mira, ¿ves? El hombre, a fuerza de siglos de creación, logró subirse, encaramarse por aquí. Y cuando llegó aquí, encontró un ángel. Esta es la frontera. Aquí siempre hay ángeles. ¿Qué es un ángel? Un ángel es una realidad espiritual, invisible, pero que, digamos que guarda el territorio, territorio de Dios entre los hombres. Bueno, pues, San Lucas y San Mateo conocen perfectamente este ángel. Aparecen en el relato de la segunda creación de la Navidad tres ángeles. Primero el de María, Lucas 2. Un ángel del Señor bajó a Nazaret, en el tema de Nazaret, y se apareció a una doncella llamada María. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir nada. Quiere decir que en ese momento María tuvo una experiencia de Dios, una teofanía. Eso es todo. San Lucas dice, ten cuidado, porque ahora estás en territorio de Dios. Como cuando Dios le dijo a Moisés, descálzate, Moisés, que la tierra que pisas es sagrada. Y estaba la zarza ardiendo. Descálzate, Moisés. Pero pues Lucas te dice, ahora te voy a contar el nacimiento de Cristo. Y empezó, ¿ves? El nacimiento de Cristo es un lugar fronterizo. Dios y el hombre, ahí, en Cristo que nace, se dan la mano y el beso. Casi nada. Y por eso pone un ángel. A ver, cuando un hombre besa a Dios, ¿qué sucede? Sucede un ángel. ¿O no? O cuando Dios besa a un hombre, ¿qué sucede? Nace un ángel. Lo que pasa es que hemos perdido el sentido de lo simbólico, que es la realidad. Las cosas, la realidad es simbólica. Esto ya está explicado. La realidad es simbólica. Cuando vamos por matemáticas, pues la rozamos, pero cuando destruimos matemáticas, nos ponemos en el cogollo, es simbólico. El amor es simbólico. No es matemático, ni razonable siquiera. Las ideas son simbólicas. Bueno, pues digo que cuando tú te tocas a Dios, nace un ángel. Muy bien, esto te lo dice. Entonces, San Lucas dice, un ángel. Dice, ahora Dios y el hombre se tocan. ¿Ves? Aquí. Esto está aquí. Y el ángel bajó a María y le dijo, tú serás madre del Mesías. No te mire, ahora la disponibilidad de María. Lo digo por esta María que está aquí en el nacimiento. ¿Quién es esta señora? Pues fíjate, para el tema de la creación, es la disponibilidad total. Es decir, ¿sabes lo que es disponible? No estar casado con nadie. ¿Y sabes lo que es estar casado con nadie? No tener nada en que poder apoyarte, porque en aquello en que te apoyas, eres esclavo. ¿O no? Te apoyas en dinero, cuánto rompecabezas por el tema. Te apoyas en la salud, cuántos médicos has de visitar. En aquello en que te apoyas, esclavo, ahí eres, te apoyas, ahí eres esclavo. Disponibilidad es cuando dices, yo puedo tener mil millones, pero se me pueden ir cualquier día. Ahí no te apoyas, esto los puedes tener, esto no es riqueza. Yo tengo salud, gracias a Dios, pero yo sé que cualquier virus, me la quita. No te apoyas, eso es lo que quiere decir el evangelista. María es la disponibilidad total. Va el ángel, te lo cuenta San Lucas, y le dice, vas a engendrar al Mesías. Y María, como persona humana, tiene un problema, dice, será difícil, guapo, porque no estoy casada. Y el ángel ni le hace caso, ni le hace caso. Es decir, lleva a María a la frontera. Mientras las cosas funcionan por la razón, estáis en lo humano. Cuando Dios coge un hombre de la mano y dice, tú ven más acá, más acá, y se acerca a él, nace el misterio. Y entonces, la actitud del hombre es la fe. Vamos a ver qué pasa con el ángel. El ángel coge a María y dice, vas a tener un niño. María es mujer todavía y dice, no, no, porque no estoy casada. Y el ángel tira de ella y María se deja tirar. Y dice, el Espíritu Santo, el de la fecundación de la creación, vendrá sobre ti. O sea, no contesta, no estás casada, no estás casada, no le contesta la dificultad. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y María dice, hágase en mí según tu palabra. Y tú dices, estás tonta. ¿Y cómo le va a explicar a José ahora el tema? Estás tonta. ¿Tonta? El ángel la ha llevado a la frontera y dice, mira guapa, el Espíritu Santo va a actuar sobre ti y tendrás un hijo. El Espíritu de la creación, el que hizo que de la nada surgiera la maravilla, de tu disponibilidad total, puede hacer una maravilla. María seguro que se estremeció y pensó, yo no entiendo ni una palabra, pero estos pasos los conozco, vienen desde nuestros padres israelitas. Aquí no me engañan. Y eso es verdad. Uno cuando se aventura de verdad, sabe que no le engañan. Y si no, no es humano. El que está en contacto con la naturaleza y sabe captar, dice, yo aquí no entiendo nada, pero sé que aquí hay cogollo. Por ejemplo, María igual, yo no entiendo al ángel. Pero todo eso me suena muy bien. Aquí anda, claro, el ángel. Aquí es la frontera de Dios. Pues sí, señor, que se haga. Y se hizo. Otro ángel. José, cuando la vio con el bulto amarilla, dijo, pero cómo era bueno, dice San Mateo, entonces San Mateo. José no quiso despacharla así escandalosamente, como puede haberla repudiado, sino que quiso devolverla a sus padres y que la guardaran. Pero una noche, un ángel del... Ahora José es llevado a la frontera. Un ángel del Señor significa que José, en una noche, los sueños de Freud, fue traído hasta la frontera. Y el ángel, sin pedir explicaciones, dice, José, no tengas miedo. Repito esto de la virginidad, es muy secundario, como volamos mucho más alto. Mira José, no tengas miedo. Lo que espera tu mujer, María, es de Dios y no tengas problema. San José dice, cuernos grandes, debía pensar San José. Pero, claro, como está en la frontera, debía pensar, tampoco entiendo nada, pero aquí no me engañan. Aquí no me engañan. Y se cayó, recibió a María en su casa. Bueno, pues estos dos personajes son los dos primeros que están junto a Jesús. María, que es tan disponible como el momento antes de que estallara la creación. Es decir, si iban a suceder cosas un segundo antes de que estallara la creación. Bueno, pues María, que está tan disponible, es decir, tan desnuda, tan toda ella, sin ser de nadie ni de nada, sin compromiso, terreno, ninguno, toda disponible, está aquí. Es decir, llena de pobreza. Y San José, otra vez, con el ángel, todo disponible, está aquí, lleno de su pobreza. Ni siquiera es el padre del niño. Fíjate qué pobreza. Claro, lo de que no sea padre es muy importante porque Cristo viene por toda la creación. Y ustedes saben por la antropología que lo que viene por la creación no llega por la madre. La madre es la despensa de la humanidad. Cristo viene por toda la creación y esto es hijo de María, hijo de la creación, pero no es hijo de José, es decir, viene por toda la creación, pero a la vez es una cosa sublimemente nueva. ¿Ves? Entonces, San José no es padre, significa que aquí ha sucedido algo increíble. Y María es madre, ha sucedido algo increíble, pero que viene por toda la creación. ¿Qué es lo que han dicho? Con dos personajes. Por aquí viene Jesús a través de toda la creación y desemboca por su madre en la creación. pero no creas que viene por la creación de una forma como venimos todos, no, viene de una forma muy especial porque es el hijo de Dios y entonces se dice José no era su padre, es decir, viene por toda la creación, pero es algo completamente nuevo. Bien, estos dos ya están aquí con una inmensa pobreza y disponibilidad. Dios ha pedido para que estén aquí a María, que se fíe de Dios, se fió del ángel María, ¿bien? Y a José, que se fíe de Dios. Hay aquí dos personas que se fiaron de Dios, y que caminaron, están junto al niño. Y ahora, después que ha nacido el niño, ¿qué sucede? Pues sucede que son llamados los pastores, ¿quiénes son los pastores? Pero el relato de los pastores en Lucas es magistral. Y aquí sí que está toda la intención de San Lucas. Una vez nacido el niño, se les apareció un ángel, ala, el tercero, usted el tercero ya. Se se canciera el mismo, estaba cansado, el pobre, fíjense que revoloteos de arriba para abajo. Otra vez la frontera, ¿es lo que va a decir ahora o otra vez la frontera? El ángel que había llegado a María y que de su gran disponibilidad hizo el término de toda la creación. El ángel que llegó, la frontera de Dios, que llega a José, le exige un acatamiento, es decir, José dice, no entiendo, pero esto suena bien, seguro que está Dios, no me están engañando. Y aceptó, y están ahí puestos ya. Una vez nacido este mismo ángel, o el que sea, un ángel del Señor se apareció a los pastores y les dijo, no temáis. Eso es muy importante porque el año 70 habían acabado con Israel los romanos, ¿verdad? Las comunidades eran muy pobres y muy endebles como las nuestras, como ciertas comunidades nuestras, con mucho miedo. Esto se acaba. Los cristianos duramos dos días, son los últimos tiempos. Curiosamente, Jesús en la resurrección y ahora Lucas en el nacimiento que es post-pascual, apenas se aparece la frontera, el ángel lo dijo a María igual, y a José también, es curioso, no temas María, has encontrado gracia ante Dios, Lucas 1, Lucas 2. En Mateo, San José, no temas José en llevarte a tu mujer a tu casa porque lo que espera. Y ahora viene el nacimiento y hecho el nacimiento, el ángel del Señor dijo, no temáis, no temáis, eso es fundamental, por pequeña que sea la comunidad, aunque el cristianismo de hoy esté en peligro por un zarandeo del mundo que estamos padeciendo y que lo está, el anuncio de Dios es decir, no temas, si te has fiado, si estás más allá de la frontera, os anuncio una grande alegría, no solamente no temer, sino que anuncia una grande alegría, el nacimiento del Mesías es una alegría. Si te estorba, no lo entiendes bien, siempre se anuncia, fíjense que bien escogen las palabras, claro, los evangelistas mojaban su pluma en el tintero de la creación y de la revelación, no se equivocaban, hoy no sabemos predicar así, nadie, y más tan directamente, no temáis, os anuncio una alegría, no es pena de nada, es alegría, y lo será para todo el pueblo, os ha nacido el Salvador, el Cristos, el ungido del Señor. Y os doy esta señal, y aquí está la intención de Lucas, ¿por qué Lucas pone unos pastores? No podía haberlo dicho a Herodes, Herodes era el rey, o no podía haberlo dicho a los curas, que darle un parte oficial a llegado al Mesías, no lo esperáis, a los curas, haberlo dicho, pues mira San Lucas qué malo es, porque a lo mejor algún cura se enteró, yo qué sé, Herodes no, porque los magos de San Mateo lo fastidiaron, pero los curas a lo mejor sí, pero Lucas está hablando a los judíos que se ha cargado tanta estabilidad judaica, apenas, apenas, nació el Mesías, la frontera se hizo transparente, el ángel del Señor, para unos pastores, ¿por qué pastores? Hombre, los pastores primero son nómadas, caminan, ¡ja! nómadas, los que lleváis 20 años sin dar un paso, no hay Mesías, ya podéis destapar champán que es borde y falso, no señor, no hay Mesías, los pastores, porque son nómadas, van detrás de sus rebaños y corren con ellos, y además, y qué bien, dice que estos pastores estaban guardando el rebaño, guardar es filacto en griego, filacto es un guardia, y como es de noche, estos pastores, además de ser nómadas, en la noche, tenían los ojos abiertos, vivir es despertar, no lo olvidemos, para otros no, para otros vivir es apagarse, esos no tienen Mesías, ¿qué pasa? para un cristiano, vivir es ir despertando, y morir es el despertar total, es entrar ya en la frontera, que ya se anuncia tantas veces, ves como la frontera, está aquí al lado, pasas y vuelves a pasar, bueno pues, los pastores, son nómadas, y de noche, están filactontes, están con los ojos abiertos, de noche, estos son los primeros, que reciben el mensaje, claro está que contra los pastores, San Lucas está pensando, por tanto Herodes dormía, por eso no fue anunciado el Mesías a Herodes, Herodes estaba en su palacio sentado, no se enteró del Mesías, los curas, llevaban leyendo la ley, hacía 1700 años, como siempre leían lo mismo, no se enteraron, es decir, que sabe más un pastor basto, un pastor haciendo rebaños, que no todo el mundo, sabio de los sacerdotes estivas, fariseos, etcétera, que curioso, ¿verdad? Claro, porque Cristo viene por la creación, por el cogollo de la creación, unos pastores que están en el campo, contacto directo con la naturaleza, y que están vigilando de noche, o sea que como José y María, que son dos disponibilidades, aquí los pastores están todos disponibles, pobrecitos, no tienen más que las ovejas, y caminan todo el día errantes, los pastores, ¿bien? Y ahora es más curioso, fíjense que bien, para los determinados ya, después nos falta la segunda parte, que volverá a ser larga, pero espero que los que se cansen, que se vayan, pero la Navidad hay que prepararla bien. Total, hemos leído cuatro versos, no más. Os ha nacido el Cristo, el Señor, en la ciudad de David, y ahora dice el ángel, fíjense, esto está puesto con toda la malicia por San Lucas, y os doy una señal, o sea, os ha nacido el Mesías, claro, el ángel les invita a visitar al Mesías, bueno, claro, los pastores rudos, los pobres estarían pensando, ¿y cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo será el Mesías? El ángel, muy comprensivo en la frontera, dice, os voy a dar una señal, señal, en San Lucas, es una palabra muy curiosa, que en griego se dice mucho, es semeion, que significa señal, sacramento, semáforo, indicador, como si les hubiese dado un poste, puesto un poste junto al camino, a Belén, por aquí, pues eso, el ángel les dice, os voy a dar una señal, noten bien que esto para San Lucas es fundamental, es como si le dicen, ¿tú quieres ver a Dios? Hombre, sí, claro, pues te voy a dar un camino, una pista, ¿qué pista va a dar? Estaríamos en lo mismo, ¿verdad? a un judío, le dices, Dios irá a verte, te damos una pista, el judío dirá, voy al templo de Jerusalén, me voy a arrodillar en el templo, o le voy a preguntar a un cura especialista, o voy, ¿verdad que sí? San Lucas dice, os voy a dar una señal, ¿y qué señal les da? para conocer a Dios, Dios acaba de llegar a toda la creación, al cogollo de la creación, como explicación y enucleación de la creación, llega Dios, y esto se anuncia a la gente sencilla, vean quién está colocado ahí, María, José, y ahora los pastores, y se les dice a los pastores, os voy a dar una señal, fíjense, encontraréis un niño, Dios se hace hombre, la segunda parte es todo, todo estará aquí, ponemos el zoom en el niño, porque esto es fundamental, Dios os ha aparecido, ¿sabéis cuál es la señal? Encontraréis un niño, ¿cómo? Dios o niño, no, no, donde hay niño hay Dios, el niño es la dimensión de la plenitud del hombre, los que no tenéis niño dentro, ya os podéis marchar, y hay quien tiene muertos dentro, hay que tener un niño, Cristo lo dirá después, no, antes, porque Cristo ya ha muerto, si no os hacéis como niños, no entraréis, de esto quiero hablar de la segunda parte, porque para mí en Navidad esto es fundamental, es el regreso a la infancia, que es la dimensión del hombre, el siglo XX, es un siglo de hombres logrados, por esto se acaba, el futuro está en el niño, el niño no tiene pasado, todo futuro, los viejos todo es pasado, no tienen futuro, esto está mal dicho, porque el futuro siempre es más que el pasado, también lo he dicho a veces, pero fijémonos que bien y que sorpresa, os voy a dar una señal y no va a fallar, ha llegado Dios al hombre, y la señal es, encontraréis un niño, desvalido, hambriento de cariño, necesitado de protección, ha pintado al hombre, así es el hombre, este somos nosotros, desvalidos, necesitados de cariño, tendiendo la mano, mendigando una comprensión, este es el hombre, y si no es este, el hombre se ha muerto, este es el hombre, ya lo explicaré después, encontraréis un niño, pero este niño podría ser el hijo de Herodes, no, enteraros bien además, este niño lo encontraréis envuelto en pañales, ni abriguitos ni guantes, unos pañales, y tercero, y no creáis que sea en cuna de oro, en un pesebre, en un capazo, donde comen las bestias, o en un pesebre auténtico, ¿qué más da? Esto está también puesto con intención por San Lucas, pero fíjense cuál es la señal, un niño desnudo y sin cuna, es decir, todo disponibilidad, otra vez retratada María José y toda la creación, toda la creación sentía la llegada del Mesías, y este día se puso de pie aplaudiendo, porque Dios había llegado, pero cómo había llegado, en forma de niño, que ya explicaré, digo, en pañales, y en un pesebre, pesebre en griego es fatne, y fatne significa muchas cosas, pero siempre un lugar, un capazo para comer, tanto para hombres como para bestias, es igual, y San Lucas dice, con esto termino ya, María lo pone en un pesebre, Cristo ha dicho, yo soy el pan de vida, Belén es Bethlehem, casa del pan, María, ven a hacer a su hijo, y como en una profecía dice, este es el pan del mundo, lo pongo en el pesebre, y que vengan a comer todos, otra vez la disponibilidad, se puede decir mejor, que lo puso en un pesebre, no es el pan, pues van todos, y comen, lo puso en el capazo, para que comamos todos de él, para San Mateo, el tema son los magos, no hay pastores para San Mateo, pero esto es peor, San Mateo, que también es un judío, anti judío, dice que cuando nació el niño, se anunció a los magos, y los magos son unos astrólogos, de Babilonia, es decir, gente maldita, no se anuncia a ningún judío, se anuncia a los magos, pero estos magos, que no son judíos, y que encima son astrólogos, prestidigitadores, de mala muerte, o de agujero, bueno, pues estos saben más, que los judíos, que se quedaron en su casa, y se les apareció, esto es curioso, como los pastores son judíos, un ángel les aparece, la frontera, como estos son astrólogos, la frontera la tienen en las estrellas, porque investigan las estrellas, con lo cual está diciendo, que así como los pastores, a través de los campos de la creación, descubrieron al niño, así los magos, a través de la creación, una estrella, descubren al niño, es decir, este niño viene a través de toda la creación, es decir, que toda la creación estaba a oscuras, y sin saber lo que pasaba, durante siglos, hasta que llegó la Navidad, y en la Navidad, sin saber cómo, toda la creación sintió, que las entrañas, de miles de millones de años, se les estremecían, porque le nacía en una grieta, el Mesías, que es la explicación de la creación, esto es lo que quieren decir los evangelistas.